amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en youtube en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que se están construyendo en méxico el presidente andrés manuel lópez obrador como todos los lunes presenta estos grandes avances de todas y cada una de las obras que se están desarrollando en el país amigos y amigas suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea y se entere que el presidente de méxico está trabajando por el bien de los y las mexicanas hoy es viernes 13 de agosto y vamos a mandar el reporte de dos bocas desde la ciudad de pyong tech en corea donde toda la semana hemos supervisado los trabajos de la refinería va el reporte esta semana se realizaron visitas de supervisión a los talleres donde se fabrican algunos módulos de las plantas de proceso y equipos críticos en corea del sur estamos en un son corea del sur donde están fabricando 30 módulos del paquete 2 y 3 a cargo de samsung van muy avanzados y ya no los entregan los meses de octubre noviembre y diciembre en la ciudad de ulsan se supervisó el avance de la fabricación de equipos críticos estamos en la ciudad de ulsan en corea en la empresa chunda y que nos está fabricando el reactor del regenerador de la planta catalítica es el equipo más pesado en su conjunto cerca de 3.000 toneladas ya está casi listo y nos lo envían en diciembre también se visitaron talleres ubicados en las ciudades de seúl y oye y pay on tech donde el equipo integrado por la sener y mp y pemex verificaron el avance de los procesos de construcción y revisaron los diseños y los materiales que marca la ingeniería de detalle con respecto a los trabajos en sitio en dos bocas avanza la construcción de subestaciones eléctricas en las plantas procesadoras de los paquetes 1 2 3 y 4 en su etapa de cimentación superficial y continúa el montaje de estructuras metálicas y charolas en los racks de tuberías de la planta coquizadora en el área de edificios se trabaja en tuberías y muros de mampostería en el acceso peatonal así como en la fachada de los edificios administrativos el cuarto de control continúa en su etapa final de obra civil en trabajos exteriores en el área de almacenamiento a la fecha se tienen instalados seis domos geodésicos de aluminio y 13 metálicos y continúa la fase de soldadura de hemisferios y gajos de ecuador en los tanques esféricos en los sistemas de integración se llevó a cabo la aplicación de soldadura en tubería de acueducto en la pera de lanzamiento número 1 y en el gasoducto continúa el avance en la instalación de tubería en los tramos que integran su trayecto continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero el programa ismo impulsa el desarrollo y bienestar con pleno respeto a la historia cultura y tradiciones del ismo de tehuantepec a continuación se informa el avance de obras a 16 de agosto de 2021 para fortalecer la actividad económica regional se construye un ecosistema de producción industrial integrado por 10 polos de desarrollo que contarán con las características para albergar industrias e incentivar cadenas productivas la adquisición de los predios continúa por ello el instituto nacional de los pueblos indígenas dictaminó la realización de cuatro consultas indígenas específicas se efectuaron tres consultas indígenas libres previas e informadas en ciudad istepec san blasa tempa y santa maría mixtequilla del ismo oaxaqueño en cada una el diálogo contó con cinco etapas iniciando con la definición conjunta de su realización lugares y fechas se realizaron cuatro asambleas informativas en las que se compartió la propuesta y se aclararon dudas en tres asambleas consultivas después de dialogar y analizar las comunidades decidieron dar su anuencia para instalar un polo de desarrollo en sus territorios se llegaron acuerdos y se definió la instalación de comisiones de seguimiento que velan por los intereses de la comunidad en el proceso de consulta participan instituciones del gobierno de méxico el gobierno de oaxaca autoridades municipales comunitarias tradicionales agrarias la comunidad en general y la comisión nacional de derechos humanos como observadores el programa ismo busca fortalecer la actividad económica para generar oportunidades y mejorar el bienestar de la región gobierno de méxico construcción del tren interurbano méxico toluca reporte semanal tramo 1 36 kilómetros avance a la fecha 100% estación lerma se instalaron los elementos de catenaria como postes y pórticos para suministrar energía al tren en esta estación sonorización y voceo se instala el sistema de voceo que permitirá la comunicación entre los usuarios el centro de control y el encargado de la estación correspondiente con la finalidad de dar información seguridad y orientación a los pasajeros durante su estancia en las instalaciones del tren subestación eléctrica de tracción 1 se realizan pruebas y verificaciones del equipo electromecánico mediante la cual se suministrará la energía eléctrica para alimentar al tren interurbano viaducto 2 se continúa con los colados de concreto de los plintos que sostienen la vía en este viaducto estos colados se realizan a una altura de 35 metros viaducto 4 en este viaducto los trabajos de obra civil se encuentran concluidos se trabaja en el reacondicionamiento del acero de refuerzo que será la base del armado de los plintos que sostienen la vía tramo 3 17 kilómetros avance a la fecha 52.9 por ciento frente 2 carretera federal se continúa con el colado de diafragmas para posteriormente colocar las tabletas de concreto prefabricadas para formar la superficie sobre la cual se instalará la vía subestación eléctrica de tracción 2 se inició con el armado de accesorios electromecánicos de los transformadores principales de la set 2 que al igual que la set 1 suministrará energía eléctrica a la catenaria del tren arteaga y salazar se sigue trabajando en la excavación del corte para permitir el paso del tren bajo la nueva estructura vial de la calle arteaga y salazar en comparación con otros medios de transporte el uso del tren interurbano brindará mayor seguridad comodidad y menor tiempo de traslado a más de 2.5 millones de habitantes de la zona del valle de toluca y la ciudad de méxico secretaría de comunicaciones y transportes gobierno de méxico la comisión nacional del agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento santa maría proyecto baluarte presidio la presa tiene un avance general del 27.2 por ciento y está compuesta por obra de desvío obra de contención y obra de excedencia en el portal de entrada se continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero de refuerzo y la colocación de cimbre y concreto para losa y muros de las embocaduras en los túneles 1 2 y 3 en el túnel 1 se realiza la instalación de marcos metálicos habilitado de cimbra y colocación de concreto para empaque de marcos metálicos de igual forma se llevan a cabo trabajos de barrenación instalación e inyección de anclas de fricción y colocación de acero de refuerzo para la losa de piso del túnel en los túneles 2 y 3 se realizan trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos colocación de marcos y columnas metálicas y concreto de empaque concreto lanzado sobre preastiales y bóveda del túnel así como instalación e inyección de anclas de fricción sobre la media sección superior del túnel en los vertedores 1 y 2 se continúan los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos colocación de concreto lanzado anclas y drenes sobre taludes del canal de llamada se lleva a cabo el balconeo y retiro de material en el talud izquierdo de canal de llamada del vertedor 1 y la colocación de cimbre en el muro de gravedad derecho en el canal de descarga del vertedor 2 de igual forma se coloca acero de refuerzo simbra y concreto en muro revestido así como tubería de drenaje y concreto para su encofrado en el canal de descarga se continúa con el desmonte de espalme y excavación por medios mecánicos sobre la margen izquierda de la cortina así como la carga y el acarreo para el retiro de dicho material en el banco de materiales localizado aguas arriba del eje de la cortina se realiza la extracción acarreo y almacenaje de material de aluvión que es procesado y cribado y del cual se obtienen agregados para concreto como arena y grava se realiza la fabricación de módulos que conforman los obturadores en una planta ubicada en el estado de méxico así como de piezas para segundos colados en talleres ubicados en el estado de querétaro estos suministros serán trasladados posteriormente a la zona del proyecto a la fecha se han generado cerca de mil empleos directos y más de 2.400 indirectos beneficiando así a los habitantes de la región y reforzando el compromiso del gobierno de méxico de apoyar al campo mexicano y asegurar el abasto de agua a la población de sinaloa gobierno de méxico la secretaría de la defensa nacional informa los abastos en la construcción del aeropuerto internacional felipe ángeles al 16 de agosto de 2021 en la pista norte y central plataformas y rodajes se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces tendido de mezcla asfáltica y la estructura de concreto para los pasos a desnivel en calles de rodaje en la terminal de pasajeros se inicia la instalación de cristal templado para mamparas de pasillos montura de columnas y rotondas de aeropasillos además de la colocación de superpostes para la iluminación de plataformas de estacionamiento de las aeronaves en el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la colocación de tuberías de redes eléctricas de voz y datos hidráulicas y sanitarias se realizan trabajos de terracería habilitado y armado de estructuras en la vialidad y barda perimetral se realizan trabajos de relleno de cajón y el habilitado de pines para colado con pavimentadora en la vialidad a ciudad militar en la interconexión vial tramo caseta tuquepec santa lucía se trabaja en la colocación de las vigas prefabricadas de concreto y se continúa con el desplante de las escamas que conforman la rampa jaltocán a la fecha se han generado 109 mil 321 empleos civiles faltan 217 días de construcción tren maya reporte de avances semana 41 de 157 en los tramos 1 2 3 y 4 avanzamos en los siguientes trabajos de terracería actividades de drenaje longitudinales elaboración de plantillas habilitado de acero y colocación de concreto para obras de drenaje transversal armados de caballetes para pasos vehiculares tras realizar los trabajos preliminares de terracería y pavimentos que van desde el desmonte hasta la formación de subyacente colocamos la carpeta asfáltica que es la última etapa antes de empezar los procesos de obra complementaria y señalamiento asimismo avanzamos con la construcción del muro de contención para pasos ganaderos en la autopista que resolverán la necesidad de conexión ganadera entre poblaciones o ejidos en el tren maya estamos en continuo diálogo con las comunidades por eso la ubicación y dimensión de los pasos ganaderos responden a las solicitudes de los ejidatarios este paso ganadero ubicado en la carretera cantunil cancún es uno de 107 pasos ganaderos a lo largo de todo el proyecto que ayudarán a las comunidades a mantener la conexión a lo largo de la ruta del tren por otro lado avanzamos en el colocado de postes para barrera metálica de tres crestas que tendrá amortiguadores en los extremos como parte de los dispositivos para la protección de los usuarios de la autopista al día de hoy el proyecto del tren maya ha generado 77 mil 637 empleos en el sureste de méxico el tren maya avanza el tren maya de acabea un incremento es unecedero de mãos 10 10 14 31 22 oke 30 20 21 22 22